5 consejos para ahorrar datos móviles en Android 1. Evita realizar descargas con datos móviles. Cuando esto ocurra, comprueba cuál es el peso del archivo y valora la urgencia que tienes en disponer de este en tu teléfono. 2. Desactiva las descargas automáticas. Si desactivas las descargas automáticas, no quiere decir que no puedas ver las fotos y videos que se te envían. El sistema te mostrará una previsualización y verás solo la que tú elijas. 3. Desinstala las apps que no uses. No solo podrás reducir el uso de datos, sino que además liberarás espacio y probablemente ahorrarás algo de batería en el proceso. 4. Usa el modo de ahorro de Google Chrome. Para activarlo, debes ir a los ajustes de Chrome, Ahorro de datos. Algunos de los datos pasan por los servidores de Google antes de llegar a tu móvil. Se comprimirán para que ocupen menos espacio y, por lo tanto, necesites descargar menos. 5. Actualiza tus aplicaciones solo con Wi-Fi. Sea cual sea el tamaño de la app que vayas a actualizar, hazlo cuando dispongas de una conexión Wi-Fi a tu alcance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!